¡Hola, guarachín! ¡Hola, guarachón! Amiguitos, ya estamos de regreso en Princesos al Aire. ¡Bah, bah, bah, ah, ñañín! Y ahora sí, ya tenemos a nuestro sexto, séptimo nombre. Tenemos invitados hoy. Una de invitados, tenemos fila larga, ¿eh? Ya tenemos, ya tenemos, este... Es la primera vez que en Princesos al Aire tenemos tantos invitados, Marquitos. Sí. Hoy tenemos... ¡Ay, señor Kiko! ¿Cómo está usted? ¡Chusma, chusma! ¡Hola! Estoy muy feliz y contento. ¡Ay, míralo! ¿Cómo ha estado doña Florinda? ¡Ay, mi mami! ¡No, muy bien! Está feliz porque hoy tiene visita del profesor Jirafales. ¡Ay, míralo! ¿Quién lo viera? Ahí al profesor Jirafales. Señoras y señores, hoy está con nosotros Kiko y unos cuantos invitados más. Así que los dejamos. Esta es tu casa, Princesos al Aire. ¡Vámonos, Marquitos! Queridos niñitos, amiguitos mías, bienvenidos todos a París de Cucurandia, donde todos pueden mirar, pero no tocar. ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Tan bello tu cucurandia! ¡Todo lindo suavecito! ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Qué lindo es tu cocurandia! ¡Tech duro! ¡Qué lindo es tu cucurandia! ¡Qué lindo es el cucurandia! ¡Qué lindo es tu cucurandia! Y me volteo de atrás Nunca pasan los virrales Como tú y los demás Y si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana El perro si quiere restaurar Y te dieron a cachotato Jolín, no es tu foco Y también me quedo jucu Rando suavecito Qué lindo es tu jucu A ver, ¿te la vías? Sí, la mendigo, brinda Brinda, brinda, brinda Oh, brinda Qué lindo es tu jucu Tan bello es tu jucu Redondo, feliz Qué lindo es tu jucu A ver, resortes, baila de bonito Qué lindo es tu jucu Tan bello es tu jucu Redondo, suavecito Qué lindo es tu jucu Si me pongo pantalones Me topeo detrás, cuetes Nunca faltan los milones Como tú y los demás ¡Bravísimo! ¡No manches! ¡No manches! Gracias, gracias Perdón Esa de De clavillazo Como era Tu cucu Tu cucu Nomás Un muchichero ¿Cómo viste, muchachos? ¿Cómo viste, Marquitos? En verdad, excelentes imitaciones Y No manches, es que qué risa Allá atrás todos estaban risa y risa Ya se pusieron a bailar Y pues no pudieron por la risa Que les daba, ¿no? Charito, ¿cómo viste? Pues yo bailo y bailo Moviendo el cucu ¡Ay, qué bueno! Me encantaron todas las verdades Pero yo creo que más cantinflas Y Oigaste ¡Muchas gracias! Mi querido Carlos Sus números de contrataciones, por favor Claro que sí 55 54 09 98 05 Nuevamente, por favor 55 54 09 98 05 Eso Ahora con un personaje Un personaje, que sea Ah, bueno, pues vamos a ver Hay uno que no he imitado Pero yo Dentro de los grandes artistas No podía faltar uno que le hacía No lo sé Puede ser ¿Quién sabe? A lo mejor Otro grande Y este otro que pues Era hermano de Rondamón Ese que decía El panadero con el pan 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 Si quiere Usted tiene una panadería Y quiere ponerlo Contra Oigan ¿Qué sigue mi querido Produce? ¿Qué sigue mi querido Carlos? ¿Qué sigue? Cuéntenme por favor ¿Qué seguimos? Pues si quiere Nos echamos Una más Y sin más favor Hay de buscarla Este Aquí tenemos Ahora sí que Un repertorio Bastante amplio Así que Hoy quiero cerrar Con broche de oro Si ustedes me lo permiten Porque Precisamente Hoy Pues ya tiene Un poquito Más de Un año Que se nos adelantó El príncipe de la canción Y nada más Que me voy a quitar Tú quítatelo El traje de marinero Ah muchas gracias Ah bueno Ahí está mejor Mejor la prenda Ahí está la prenda Ah me gusta que me encuiren Eso Y José José Si me haces el favor De buscar Hay un tema Que se llama El triste Tono bajo Porque aquí Mira aquí Aquellos que querían ver pelos Tenemos acá Ahí está Hasta huelen A ver Ya lo tenemos Vamos los señores Con Carlos Oana Él imita José José Vénganse para acá Muchachones Ándale Llévense Mis prendas José 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 y sus amigos Se engalanan En presentar El príncipe de la canción José José Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoráramos más Hasta la golondrina Se emigró Presagiando el final Marco Antonio Muñiz Ay Qué triste Qué triste Luce todo sin ti Ay Los mares de las playas se van Ay Se tiñen los colores de los colores de gris Hoy en todo es soledad Pedro Vargas No sé No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Emanuel Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Armando Manzanero Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Me quedando el piano No sé si vuelvo a verte después El dolor La ha sido domingo Y he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Rafael Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad Hay la historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Alejandro Fernández Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Vete para acá mi querido Carlos Porque te quiero invitar a jugar